El Zócalo de la Ciudad de México y algunas calles del Centro Histórico despiden ya a los automovilistas y le dan la bienvenida a los peatones. El objetivo es garantizar y priorizar el libre tránsito de los peatones, resaltar el valor histórico y cultural de las edificaciones en la zona, además de rescatar, dignificar y revitalizar el uso del espacio público para una sana convivencia. Con uno, Alberto Manuel Rodríguez informa. A partir de este viernes, el Zócalo de la Ciudad de México tiene un aire distinto. En la plaza pública más importante del país, ya no se escuchan automotores ni claxons. No hay circulación, no hay autos. ¿Qué le parece que no haya autos? Perfecto. Así puede transitar uno mejor como peatón. Beneficia bastante, porque como te vuelvo a repetir, todos los días, esta zona, este lugar es transitado, por mucho peatonal. Los peatones conquistaron el circuito Plaza de la Constitución este 12 de enero, afirmó el jefe de gobierno, Martí Batres. Salió hoy en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México el acuerdo para la peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México, lo cual redunda en beneficio de la convivencia social y familiar en nuestra gran capital. Es el principal espacio público del país, una connotación especial, es una conquista de los peatones que están en la cúspide de la pirámide de la movilidad. Ciclistas y vehículos motorizados con autorización serán los únicos con acceso al corazón de la Ciudad de México. Lo mismo aplica para 5 de febrero, 20 de noviembre y José María Pino Suárez, en el tramo que va desde el circuito Plaza de la Constitución hasta Venustiano Carranza. El gobierno capitalino intervendrá la periferia del Zócalo en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No es una obra muy onerosa, es una obra sencilla que se está realizando en coordinación con el INAH, por la connotación que tiene el Centro Histórico y en próximos días se empezarán. Para el proyecto de peatonalización se están contemplando obras como estas donde la gente pueda tener un descanso. Con imágenes de Daniel Reyes, con uno, Alberto Manuel Rodríguez.